Los catetes venosos centrales de inserción periférica o también llamado PIC a nivel internacional están en auge y esto es debido a los escasos eventos adversos que se producen cuando se siguen las recomendaciones basadas en la evidencia, en la inserción y en los cuidados que se hacen al respecto. En este curso, acreditado con 4 créditos ECTS, lo que equivale a 100 horas de formación, vais a tener un contenido teórico en la plataforma online donde se va a incluir toda la teoría, las clases, las diapositivas, pero también vais a tener las guías que recomiendan el uso de los PIC, las guías basadas en la evidencia para que el alumno esté actualizado en el uso de los PIC. La parte teórica se da estudiada en el campus virtual de FUDEN y dejaremos la parte práctica para la simulación clínica en el Centro de Simulación Clínica de la Fundación. La simulación clínica es una herramienta pedagógica actualmente en auge y recomendada por diferentes organismos internacionales en donde se ha demostrado que mediante simulación clínica el alumno adquiere mejor las competencias, no solo teóricas, sino también prácticas como es la inserción y los cuidados de un PIC. Ya puedes inscribirte en www.fooden.es